Toda la gente, escúchame, Robert Todos con las manos bien arriba hacemos palmas Todos con las manos bien arriba hacemos palmas Y las palmas Hay gritos de las mujeres solteras esta noche Llega Maxi Seguimos con las palmas, seguimos con las palmas Esto sigue, esto sigue Y los pibes fiesteros ya están Más o menos Una vez más Los fiesteros ya están Ahora sé Maxi y su Champions League ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y le dicen ¿A dónde están la gente soltera esta noche? Nos queremos ver a todos Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Dicen Sé que me amas a mí y que me amas a otro Que son todos los volados Amor Amor ¿Por qué no vas? Le hito hablando con mi pie, sale en tu rostro Tu corazón destrozado Guaya gusta le dice Porque no le aseguré que no lo hagas a él No le olvidás Y lo que así lo hicierás por siempre Tú y mi amor Y con las manos arriba y arriba Con las manos a la mano Dicen, de que yo escucharé esta canción De la acelera en el profundo del corazón Por cada duda siempre hay una obligación Si yo te amo a ti, y yo te dicen Yo no comprendo siempre nada de todo lo que es Siempre me digo lo que me parece Hay algo dentro de ella, hay más que se parece Porque no le dice a la mujer Que no lo amas a él No le olvidás Y lo que así lo hicierás Por siempre Tú y mi amor Muchas gracias Yo cumpliré y la cumpliré con las palmas Yo cumpliré y la cumpliré con las palmas Irme muy lejos Irme muy lejos Donde ya no encontra el tiempo Donde ya no sopla viento 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 Donde no me hable el amor Donde no me hable el amor Seguimos sonando en esta noche, en vivo Los solteros y las solteras con las palmas arriba Los que nunca se van a casar con las palmas arriba y arriba Porque acá estamos todos juntos Siento que dices Despójate de toda esa ropa Yo quiero acariciarte Siénteme a mí Como a nadie tú has besado Yo te Como nunca te han amado Ven y besarte Como a nadie tú has besado Yo te Como nunca te han amado No te haga caso a la gente que dice que yo A ti no estoy en bañar Sé que por eso hay que estar sin necesidad mi amor Y después de la gata dice Ven y Y como a nadie tú has besado Yo te Y como nunca te han amado Ven y besarte Y como a nadie tú has besado Y como a nadie tú has besado Yo te Y como nunca te han amado Jamás 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 Y seguimos Dale, 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 dale Seguimos con las manos arriba, las manos arriba Los solteros, los solteros con las palmas, las palmas, las palmas La gente de Boca, la gente de Boca con las palmas Y la gente de River también, la gente de River también A todas las solteras Los pibes cumbieron con las palmas Y los pibes cumbieron con las palmas Y la piba cumbiera también, honesta con las palmas Hay mujeres solteras, Maxi, ¿abrá? Más fuerte, más fuerte, más fuerte ese grito Eso es Hay un montón de chicas Hay bastante, hermano Nosotros estamos todos solteros, mirá Estamos todos solteros Qué casualidad Vamos a hacer esta para ellas Pero así es Tu timidez lo dice todo Y tu mirada tan angelical Ya me di cuenta, lo sé Que solo quiero amar y amar Lo noto en tus labios Sé que lo está deseando tu cuerpo junto al mío Sé que lo está soñando, lo sé Y sé que quieres nacer Y sé En una cama Y sé Y yo haciendo Solo te diga a mi Quiero volver a tocarte En una cama Y yo haciendo el amor Pensando en la vida Amándote Quiero volver a tocarte Con la palma 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 Porque suena al máximo Sí Y su campeón liga Y se fue Y se fue Y se fue Los aplausos lleguen arriba, che Muchas gracias Gracias por la buena onda Saludos a los hijos Realmente estaba muy contento por estar acá Gracias por la buena onda Por como los recibieron Un beso grande para todas las chicas Están acá abajo Para todos los muchachos Bienvenido un saludo A todas las mujeres A todas las chicas están ahí A todas las familias A la gente del fondo A todas las chicas están allá Les mandamos un saludo grande A los muchachos Mirá allá en el fondo también A la familia Marín Les mandamos un saludo grande Vamos a hacer una canción Para todos aquellos Que han sufrido por amor En esta vida Vamos Para el chavo loco Les mandamos un saludo Que está ahí Un amigo Chavito Ahí está Ahí está Ahí está Con la gente Con las palmas Arriba Las palmas Arriba La gente Fiestera Para la carpa La salamanca También Están transmitiendo en vivo Cantamos todos juntos Esta canción De amor romántica Dice así Y te vas Y te vas Con él Y yo no sé qué hacer Te juro que Como dice A ver Eh Me están mandando Esto me viene El corazón Todos aquellos Todos aquellos Que han sufrido por amor En esta vida Que me acompañen con las palmas Con las palmas Con las palmas Arriba Te vas de mí Te vas de mí Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer Oh no Te está matando Mi decisión Esto me viene Yo sé que siempre 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 Pero siempre Y sé que tú Siempre me recordarás Y yo no sé qué hacer Tú me vas a traer 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 Cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando tengo tu sonar Me vas a extrañar, me vas a extrañar Seguimos, seguimos, seguimos sonando en esta noche, en vivo Con las manos bien arriba haciendo palmas Con las manos bien arriba haciendo palmas Cantamos esta canción romántica De una banda amiga de Chile que dice No tengo un celular con mi amante Este mucho kiráter para impresionar Pero tengo una buena conversación Con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que con colegio le ablandarse Pero tengo una guagua vieja con la que juntos vamos a pasear No tengo ropa de Versace y un volante a durar para hacer nada Pero tengo un par de brazos de nudos que muy fuerte te van a abrazar No sé cómo me daría a Karen con un jacuzzi lleno de agua gelada Pero tengo una distorsión que te baila con la guita de... ¡Hey! Estoy teniendo una vida de tus deseos y misión es Saben curar amo al cierre pedón Yo tengo tu amor ¡Dice! ¡Muy fuerte! Yo tengo tu amor Dice Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got to know Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got to know Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Muchas gracias, muchas gracias Hacimos con algo que grabamos con los chicos de la liga en el 2011 Vamos, eh, todos por las palmas bien arriba Hacemos palmas, reggae, rastafal Hacemos todos juntos, esto que dices así es Es horrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has llevado ¿De qué, de qué? Oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo, no es la duda y el rencor Que perdamos a ver, que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Bien fuerte lo canta Nos ayuda Y ahora ¿Qué? Más fuerte ¿Qué? ¿Y con toda? Te quejas así Oh, para mí Oh Y ahora estás Tú sí Y te amo con mi amor Y te quiero para mí Y con toda la ilusión Que un día tú fueras solamente para mí Y de nadie más Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Seguimos, seguimos, seguimos Dale, 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 dale Hacemos un clásico ¿Te parece un clásico? Un clásico Vamos con un clásico Vamos a insertar Casamos todos juntos Nos vemos Vamos Para todos los fiesteros, para todas las fiesteras, los queremos ver a todos, saltando, saltando, suena Máximo, Máximo, y su chapeón liga. Máximo, esto se va para arriba. Dice por mí, dice que tú me amas también, pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor, tú tienes que saber, dice que te amo a ti, pero por más que siempre te jodeme la vela que era esa, yo te amo a ti. Yo te quiero a ti, pero por más que siempre te jodeme la vela que era esa, yo no me toco a decirte, que las mujeres han llegado a mi ser, amoderándose de mi cuerpo y mi piel, tomo una fuerza que no puedo contener, yo ya sigo cuando tú me hacías sufrir, borro las penas que me sé a querer morir, aun con eso yo no me olvido de ti, por eso una y otra vez te lo voy a decir, que te amo a ti. Pero por más que siempre te jodeme la vela que era esa, yo te amo a ti, yo te quiero a ti. Pero por más que siempre te jodeme la vela que era esa, yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que siempre te jodeme la vela que era esa. En las cuerdas, nuestro amigo Sebastián, y bueno, vamos a cantarlo, dice, escuchá. Ella no está enamorada de mí, pero no está enamorada de mí, pero no está enamorada de mí. Si, si, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Dice, ella siempre besaba a las tres de la mañana, dice que es su pana, que le quita las ganas. Todos los solteros y las solteras lo cantamos todos juntos, dice, ella no está enamorada de mí. Mucho le gusta, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Seguimos, 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 con las manos bien arriba haciendo palmas, los que nunca se van a casar con las palmas arriba. Eso es, dale, 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 dale. Hacemos una viejita, una viejita, para todos los muchachos que les gustan las viejitas. Hay muchachos que les gustan las viejitas acá, acá los pibes les gustan las viejitas, mirá, mirá. Ahí también, mirá, las viejitas les gustan. Mirá, allá en el fondo, mirá, hay un montón que les gustan las viejitas. ¿A las chicas les gustan los viejitas? Escúchame bien, hablamos de las canciones, viejitas. Bueno, muchachos, las canciones, viejitas. Bueno, a esta la hacemos una banda, así que, si el que la sabe me ayuda, dice así. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, y sé que me voy, ya perdido el control. Pero solo quiero decir que seas tú la dueña de mí. Quiero que sepas que lo vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que llorará. Amor, recorrerá la noche que tú besas. Amén. Mi hermano, mi cuerpo, a la derecha, a la derecha. No somos buenos, que junto tú y yo pasamos. Y lo abrazás y me dices, te amo. Cuando tú y yo hacemos el amor, y la noche siempre llena de pasión. Tu cuerpo junto al mío, yo no salgo. Solo recuerdo, sé que da de mí en tu corazón. Solará. Cuando no salé, y te dejé de la canción. Cuando no progresó, como será la pasión. Como la que yo te brindaba. Se quedará vacío. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor. Y sé que te he perdido el control. Pero solo quiero decir que seas tú la dueña de mí. Oh no. Quiero que sepas que lo vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que. Muchas gracias. Muy bien. Eh. Seguimos, seguimos. Dale. A lo de lo nuevo. Dale, dale, dale. Vamos. Todos con las palmas arriba hacemos palmas. Todos con las palmas arriba hacemos palmas. La gente es fietera con las palmas arriba. Y los que nunca se van a casar, ¿dónde están? Los que nunca se van a casar, ¿dónde están? Maxi. Hay muchos solteros acá, me parece. Pero claro que sí. Vamos a bailar. Las queremos ver bailando a todas adelante, a todos los muchachos. Esto que estamos presentando en todo el país, adaptado a nuestro estilo, por supuesto. Cantamos. Eh. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no vas. Dice que tiene novio, pero eso no le creo. El que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena, pero eso no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica solo en el mundo de la vida. Pique, 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 pique. Demasiado, pique, 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 pique. Y yo me salgo por la izquierda y se va a matar. No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar. Pique, 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 pique. Demasiado, pique, 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 pique. Y yo me salgo por la izquierda y se va a matar. No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. La vuelta. Esta es mi lugar. Pero dime cómo hacer para convencerle a usted. Si yo quería hablarte, saludarte, conocerla bien. Yo quería decirle que me ganes. Pero qué? Pero se conmigo yo no entiendo bien. Pique, 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 pique. Demasiado, pique, 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 pique. Y yo me salgo por la izquierda y se va a matar. No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar. Pique, 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 pique. Demasiado, pique, 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 pique. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Seguimos, seguimos, seguimos de fiesta en esta noche Vamos con un gran amigo Deja de llorar, deja de sufrir Que ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Me te hizo sufrir Junto a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amas Quiero hacerte mía Para abajo, para abajo, para abajo, vamos, vamos Porque ya no voy a tomar la luz de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Porque ya no voy a tomar la luz de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Y con las palmas arriba, las palmas arriba Con las palmas arriba, viva, viva Eso Eso Y después Los aplausos bien arriba, che Muchas gracias Presentamos algo que estamos presentando también en todo el país A lo de lo nuevo que empieza de esta manera La mamá siempre le dijo que se cuidara Que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día Te vuelven con la labia Y desaparece en el momento Pero así yo lo paso ¿Qué le decía la amiga? ¿Qué le decía la amiga, Maxi? Que cuando vaya pa' Cachi Vas a ver lo que es vida ¿Qué me dice? Y se dio con un hombre Que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella Y no es la nena que crea en el amor ¿Qué hace la nena ahora, Maxi? Ahora la disco la parte en voz Y a DJ le pide en voz Y me pega la cadera Y como está bueno Ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en voz Y a DJ le pide en voz Y me pega la cadera Y como está bueno Ahora es ella la del control Seguimos Con las manos bien arriba Haciendo palmas Vamos a bailar Vamos a bailar, eh La queremos ver bailando A toda la vida, acá adelante, eh Porque no baila suena amargo, Maxi Así es Así nomás Bailamos y cantamos Esto que hice Con las manos arriba Con las manos arriba Dice No era para hacerte enamorar Era solo para un rato Un ratito así más, mira, chiquitito Sabía que yo era sin pasión Y una noche, ni nada más Y ya te amé No va a ser fácil así Juro te voy a acostumbrar Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Maldito, ¿cómo dices? ¡Vamos! Yo me pides la ayuda Y saber la de salvar Yo no me estaba en clara por mi amor Y me pides a por tu amor Quizás un día yo la vuelva a buscar A bailar, a bailar, a bailar ¡Vamos, vamos! Arriba, 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 arriba ¡Y eso! Cantamos todos juntos, otra vez Esto dice No era para hacerte enamorar Era solo para un rato de santo Yo te avisé ¿Y el qué? No, no sabí qué Sabía que yo era sin pasión Y una noche después de mi costumbre Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tú no me pides a jugar con otros corazones Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? No olvidate Como dice ¡Vamos! Yo no me estaba en clara Y saber la de salvar Yo me pides a jugar con tu amor Me pides a por tu amor Quizás un día yo la vuelva a buscar Vamos, vamos, vamos Bailar, a bailar ¡Y eso! Con las palmas Y con las palmas Porque suena máximo, máximo, máximo Escuchame, olvida Los aplausos bien arriba Muchas gracias Gracias Seguimos con esto Que comienza esta boda Cantamos todos juntos Para todos aquellos que alguna vez Fueron engañados ¿Eh? Te cantamos siempre Dicen ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Bien fuerte lo canta A ver cómo dice No me importa No me importa Yo te lo dije Y no me hiciste caso Otra vez, otra vez ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¡Eh! No me importa ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Yo te lo dije Que te iban a amar Con las palmas Y después te dice Y le brindaron Sus promesas se quedaron en el aire Están sintiendo lo que un día no hiciste Y le brindaron Pasar Y le brindaron Y te juraron Paso a morir Y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Están sintiendo lo que un día no hiciste ¡Vamos, vamos! Con las palmas Se arriba La palmas Se arriba Con las palmas La palmas Se arriba Porque suena Máximo ¡Sí! ¡Es un Champions League! ¡Sí! 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 Suena este bajo Escuchá Palmas ¡Eh! Ando buscando Pensando Encontrando una forma Me sale hasta un par de horas Lo que quiera hacerte es mi señora Y no te preocupes Luego vemos si funciona Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si tengas sola monotonía Yo te daré todo lo que él no te da ¡Sí! Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si tú quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato ¡Sí! Con las palmas Se arriba Con las palmas Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba A ver si me ayuda con esto que dice así Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Pequito a poquito Es que es tu belleza Es que es tu belleza El camino que yo voy Lo camino que yo voy Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Me voy a armar Me plan Con solo pensando Se acelera el pulso Ya, 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 ya que es tu belleza Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si le estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Firmar la pared de un laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Muchas gracias Nos vamos Maxi ¿Están cansados? ¿Están cansados? Una más, dice Mosquito ahí Una más ¿Qué? ¿Cómo? Hacemos una más Nosotros queríamos hacer dos, tres Pero bueno, pidieron una, listo Aparte se viene un grosso Se viene un grosso en la movida tropical Un ídolo nuestro Que éramos así Ricky Maravilla Así que muy prontito lo vamos a tener acá Así que bueno, quiero que me ayuden todos Yo calculo que a más de uno le ha tocado Por esta situación que yo le voy a cantar ahora Como nos ha tocado vivirla a nosotros Por supuesto, toco las manos arriba Toco las manos arriba Vamos, vamos Toco las manos arriba Arriba, 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 arriba De un lado al otro Mirá, acá estamos todos juntos Dice Escuchá Yo nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Para todos los solteros Para todas las solteras Para las casadas mentirosas que hay un montón Para todas las casadas que alguna vez escaparon Y seguramente hay alguna escapada por acá La de acá adelante Porque es como más difícil de encontrarla Se meten acá, entonces el novio entra allá Tiene más tiempo de escaparse Sale por allá Es lógica Para algún muchacho que alguna vez escapó De su mujer también Para los que están escapados también Yo calculo que más de uno se escapó de la casa Bueno, para todos los fiesteros Las fiesteras Los queremos ver a todos Saltando Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Sí Porque ya yo me reviré Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Sí Porque ya yo me reviré Cuando es pronto me iré Y aunque pasa el tiempo no te olvidar Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tú eso no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pasa el tiempo no te olvidar Yo me di cuenta Que sin tú eso no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas cuando te amo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas cuando te amo Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Sí Porque ya yo me reviré Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien fuerte Porque ya yo me reviré Mi amor Escucha Yo nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Muchas gracias por la buena onda Dios los bendiga Hasta la próxima Separar no fue un error Los aplausos Para Máximo Y la Champions League Aquí por supuesto En el Carnaval La producción de la Salamanca Lo quisieron tener Por primera vez En el Valle de Calcha Aquí Una más Vení Máximo Gracias hermano Gracias de corazón Que Dios te bendiga Gracias por todo Así se despide Máximo Y la Champions League De la Salamanca Vamos a bailar Vamos, vamos Con las manos bien arriba Haciendo palmas Con las palmas arriba Las palmas arriba Ya en el fondo con las palmas En el fondo con las palmas arriba Y los del medio también Con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Eso es Vamos a bailar Vamos a bailar Mosquito Saca fotos Mosquito Mosquito Mosca Record Sacá fotos Mosca Sacá fotos Para el Facebook Para el Instagram Nos pueden encontrar En el Instagram Solo Máximo Nuevo Instagram Ahí me pueden encontrar Nos vamos a charlar En dos semanitas Maxi ¿Dónde estamos? En dos semanas Estamos en pasión de sábado Saludando a toda la gente Casi por la buena onda Por el calor Por el recibimiento Gracias de verdad A toda la gente Que nos trató de diez A los pibes Que nos recibieron de maravilla Gracias Vamos a bailar Y a cantar Esto que dice Con las palmas Saludando a toda la gente Y a cantar Y a cantar Y a cantar Eso Cantamos todos juntos Esto que dice No era para ser de la moran Era solo para un malto estar Yo te avisé Tú sabías que eso era Sin pasión De una noche Y después Y yo te amé No es ser fácil así Que eso es de mis manos Pudo tu acostumbrar Estás a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo cumplí mucho por amor Y hablar Como dice Vamos, vamos Yo no quiero A bailar Me pide ayuda Quizás la hay que salvar Yo no quiero A bailar Por mi amor Me pide esa portapol Quizás un día Yo no vuelva a buscar Vamos, vamos A bailar A bailar A bailar Arriba, 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 arriba Una vez más Cantamos una vez más Dice Escucha No era para ser de la moran Era solo para un rato estar Yo te avisé Sabía que yo era sin pasión Y una noche Y después Sentí Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No es ser fácil así Juro que tú acostumbras Vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo te amé Yo te amé Yo te amé Yo te amé Y yo te amé Y yo te amé Y yo te amé Y esa vida De salvar Yo te amé Y me pide Y implora Por mi amor Me pide esa portapol Quizás un día Yo la vuelva a buscar A bailar A bailar A bailar Gracias por la buena Suena Máximo Lo queremos mucho Chao, gracias Chao, chao, chao Chao, chao Sonó Máximo Y su Champions Liga Muchas gracias Hola, hola Los aplausos Para Máximo Y la Champions Liga Por primera vez En el Valle de Calcha Mira el Valle de Calcha Especial Y la Champions Liga Por primera vez En el Valle de Calcha Y el Valle de Calcha Y la Champions Liga Especial Atodo Y la Champions Liga Y la Champions Liga Y la Champions Liga Y la Champions Liga Gracias.